Quiero también agradecerle a Lázaro Mireles el trabajo que está haciendo por Europa, Habana, a las chicas en Francia, en Italia, a toda la gente maravillosa, a todos los cubanos libres que están por allá. Lázaro Mireles fue agredido, creo que el jueves o el viernes, estaba en Punta Cana y me fue imposible bajar estos videos. Están las cámaras de seguridad cuando es agredido en el restaurante donde trabajaba, en este restaurante o donde trabaja. Este fue el lugar donde hicimos el encuentro cuando fuimos a la gira por Europa, Apululu, Apululu, creo que se llama el bar, restaurante. Bueno, pues ahí se ve un grupo de comunistas, un grupo de extremistas de izquierda que agredieron al activista cubano que, bueno, pues lo cortaron, le dieron unos golpes. Ahí trataron de destruir un poco el local y hoy está el video circulando en redes de Lázaro Mireles, que ha sido el fin de semana respaldado por la vicealcaldesa de Madrid, que lo visitó directamente en el restaurante. Ponme ahí, Sandy. Bueno, ¿qué nos va a hacer Begoña? Begoña nos va a hacer un poquito. A ver, la primera que viene aquí es porque es donde había que estar ya como hoy los que estamos con la libertad, hoy estamos en Apululu. Para reivindicar que esto se participe con los madrileños. Los de los cabalas, los de los cabalos, los de los cabalos y esto es absolutamente esto. Y fíjense que esto es cabalado, que no se muestra en la libertad. Creo que se lleven los de una cabalera caballero, un pequeño caballero, un pequeño caballero, burrante, que son unos que divertidonas y en Madrid no caben. Así que, por eso, andá, yo por aquí me voy a contar a la amiga que la tengo ahí. Súper contento, porque además yo tengo que visibilizar lo que nos está pasando, que puede pasarle a muchísima gente y que Begoña está aquí con nosotros hoy. Muy, muy, muy agradecer. Mi preocupación no sigue siendo, mi preocupación sigue siendo los muchachos, que la están pasando mal, que salen de este mercado amenazados, con miedo, todos los días, de camino a sus casas y que no saben si van a regresar. Eso es. Bueno, ahí está, para toda esa gente que desde dentro de Cuba dice hablar afuera es muy fácil. Hay por ahí un video de hace semanas, caballero de Habana, de cuando la agredió la alcaldesa de Santiago de Compostela, perdón, la embajadora cubana, que luego la sacaron, se la llevaron para Cuba cuando Habana puso la demanda. Bueno, Habana publicó hace unas semanas atrás otro video cuando esa mujer la agredió y ella la persiguió grabándola, diciéndole eso no se hace, eso no se hace y se ve todo un despliegue de gente que estaba supuestamente trotando en el parque y se ve un hombre escondido detrás de un cartel. Entonces, esta gente tiene una maquinaria, esta gente tiene una estrategia, esta gente tiene un sistema para agredir y salir ilesos. Por eso es tan importante que estos cubanos libres de Europa, los de Suiza, los de Inglaterra, los de Italia, los de España, los de Alemania, los de todas partes de Europa, bueno, pues no se callen. Este es el año de ustedes, como les dije yo en esa gira por Europa.